En la charla charla de los ojos distes Pinte solo necesitamos Cómo no necesitaderme Cómo solo necesito yo En la charla charla de los ojos distes Al contrario que no hay razón Al contrario que no hay razón La charla charla de los ojos distes Cómo no necesitamos La charla charla Las charlas La charla charla El amor Gracias.